El día de la elección vamos a cubrir las casillas electorales en Reynosa y en Tamaulipas. Es nuestra misión porque hemos comprobado al paso del tiempo que si no cubrimos casillas nos juegan ahí malas pasadas y les da un motivo a nuestros adversarios políticos a utilizar artes insanas para no legitimar la voluntad ciudadana. Entonces si no cubrimos casillas, por muchas encuestas que nos digan que vamos ganando como hoy en día en México dicen que vamos en primer lugar y que el licenciado López Obrador es la figura más preponderante en el que hacer público pues por mucho que sea si no traemos esa estructura electoral operativa no vamos nosotros a corroborar y a convalidar el hartazgo que tienen los mexicanos en este momento en el país.